Ya todos los niños están muy contentos Pues hoy estudiamos una para allá Niños chiquititos y también grandotes Todos aprendemos de nuestra Torah Con la mora Gaby y sus invitados Joseph y Lana la Doctora Llévete a Bonnie el Rey y a Shish Nos divertiremos y aprenderemos Todos estudiamos en este Shabbat Shabbat Shalom amiguitos Shabbat Shalom amiguitos ¿Qué te pasa Chavete aún? Shabbat Shalom Shabbat Shalom ¿Cómo estás? Bien ¿Y usted? Yo muy bien toda rabal eterno Se ve que está usted muy alegre, muy gozosa Sí ¿Y tú? Yo estoy bien, gracias al eterno muy bien Oh, bastante bien Ah, como dice el Rey Ashir ¿verdad? Así es mora Gaby Y ustedes amiguitos ¿Cómo están? Los escuchamos ¡Bien! ¡Qué bueno! ¡Muy bien! Toda rabal ya güey ¿verdad? Oh man, sí, toda rabal eterno Que todos estamos muy bien Oye Chévez Teabón ¿Por qué te estás tapando la carita, los ojos? Es que me acordé de la sopa de ajo Ajá, ¿y te da pena o qué pasó? Sí, me da pena porque traje otra vez otro poquitito ¡Ay no, Chévez Teabón! Es que es muy saludable mora Gaby No, pero a mí no me gusta Bueno, me la voy a comer y ahorita regreso Ay, pero después el alientito Va a oler a ajo, qué rico No, qué feo Ah, bueno, está bien Ahorita se la doy a nuestros amiguitos y amiguitas Pues si a ellos les gusta Pues aunque no les guste ¡Te las voy a dar! No, no es cierto, no es cierto La voy a guardar para el ratito Bueno, muy bien Pues qué bueno que nos veniste aquí a visitar Chévez Teabón Ah, sí, con mucho gusto Por a Gaby Vamos a estudiar otra para allá Sí Con nuestros amiguitos ¿Sí? ¿Sí? Sí 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 Muy bien, el Chévez Teabón está gozoso, ¿verdad? Sí, estamos muy gozosos, sí Muy bien, porque ya se acercan las fiestas, Chévez Teabón Ah, sí, ¿ya va a ser Sukkot? No, Sukkot no Sukkot No, va a ser Pesaj Ah, sí Hamatzot Y después será Sukkot Bueno, es más adelante, ¿verdad, amiguitos? Bueno, a ver, ¿podemos repetir las fiestas? Sí Pesaj No Pesaj Pesaj Hamatzot Hamatzot Bikurim Bikurim Shavuot Shavuot Yom Teruah Yom Teruah Yom Kippur Yom Kippur Y ahora sí Pesaj No Sukkot Sí, es la última fiesta No, ya va a ser Sukkot Todavía falta Chévez Teabón Bueno, después de que pasen todas las fiestas, va a ser Sukkot Sí, así es Muy bien Esperemos llegar hasta ahí, ¿verdad? Claro que sí, primeramente el eterno Primeramente Yahweh Y si no, pues ya estaremos allá arriba Sí, y nos gozaremos Y danzaremos Y exaltaremos a nuestro Adón Yashua Hamashia Así es, muy bien Y ustedes, amiguitos, están gozosos ¡Sí! Muy bien Génesis Shemot Shemot Y Moragami Y nos vamos a hacer tefilá, amiguitos Recuerden Amiguitos 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 ¿Sí? Ah, ese no me había tocado No te había tocado el Padre Nuestro Pero lo vamos a decir Pero lo vamos a decir Con mucho gusto Así es Muy bien Padre Nuestro Que estás en los cielos Muy Kadosh Sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos al que nos ofende No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amiguitos Amiguitos Besito a Yahweh Besito a Yahweh Vamos a decir el Shema Besito a Yahweh Besito a Yahweh Vamos a decir el Shema Sí, vamos a tapar ahora Nuestros ojitos Amiguitos Shema Israel Yahweh Eloheinu Yahweh Behaftaed Adonai Eloheja Bejolevabcha Bejolnavsheja Ubejolmeodeja Toda rabayashu hamashiach Ome Beome Ome Y ahora sí vamos a mandar Otro besote a Yahweh Ome Ome Muy bien Chebetiabón Estoy muy gozoso ¿Le puedo mandar otro besito? Claro que sí Te amamos Yahshua Ome Muy bien Chebetiabón Estoy muy gozoso ¿No se me nota? Pues sí Mucho ¿verdad? Estoy bien sonriente Pero así Y así abriendo la boca Que se te vean los dientes Pero es que si abro la boca Se me meten las moscas Moragavi No No creo Mire Ay Chebetiabón Los controles de las diapositivas No le podemos pedir una ayudita Y yo me quedo a verlas aquí con usted Pues puede ser también Bueno pero Otro día la invitamos O le pedimos mejor al Roy Luis que nos ayude Está ocupado Mejor voy yo Bueno Vas tú Sí Toda rabache Veteabón Vamos a ver una parasha Bien bonita Sí ¿Cómo se llama? Terumá ¿Cómo? Terumá Sí Está bonita esta parasha Amiguitos Es de las que más me gustan ¿Cómo? ¿Quieres escuchar a nuestros niños? Decirla A ver niños Parashah Terumá Ya nos escuché hasta acá Sí Excelente Gritan muy fuerte Sí Mucho Sí Pues entonces ahora sí ¿Me ayudas? Con mucho gusto Sí Toda rabache Veteabón Voy con mi mamá Ah no Voy a las diapositivas Toda rabá Muy bien amiguitos La parasha de esta semana se llama Terumá Que significa Ofrenda alzada Ofrenda alzada Ofrenda alzada Así es Yahweh habló a Moshe Y le dijo que los Bené Israel Tomaran para él ofrenda La ofrenda tenía que ser De voluntad de corazón De oro Plata Y bronce Recuerden que todos estos materiales Se los dieron los egipcios A los Bené Israel Cuando salieron de Egipto También tenían que llevar Colores Azul Púrpura Y carmesí Y lino fino Pelo Pelo de cabras Pieles de carnero Teñidas de rojo Y pieles de ciervos Oh Tantos animales Así es También tenían que llevar Madera de acacia Aceite para el alumbrado Especies para el aceite de la unción Y para el incienso aromático Piedras de onice Y piedras de engaste Para el efod Y el pectoral Es bonito Sí Yahweh le dijo Que harían un migdash Es decir Una morada de Kedushah Y él habitaría En medio de ellos Le dio instrucciones a Moshe Acerca del mobiliario Que tendría el Mishkan Vamos a ver El arca del pacto Sería De madera de acacia Cubierta de oro Por dentro Y por fuera Cuatro anillos de oro En las cuatro esquinas Dos varas de madera Cubiertas de oro Estas varas No se tendrían que quitar Y servirían Para cargar el arca Un propiciatorio De oro fino Que estaría Encima del arca Y dos querubín de oro Uno en cada extremo Extendiendo sus alas Y cubriendo el propiciatorio Sus rostros Uno en frente del otro Mirando Hacia el propiciatorio Vamos a ver ahora La mesa de los panes De la proposición Tendría que ser De madera de acacia Cubierta de oro Tendría Cuatro anillos de oro En las esquinas Estarían estas Estarían estos anillos En las patas De la mesa Dos varas De madera Cubierta de oro Estas servirían Para llevar la mesa Sus utensilios Como platos Cucharas Cubiertas Y tazones Serían de oro Y el pan Estaría continuamente Vamos a ver La menorá Esta tendría que ser De oro puro Labrado A martillo Seis brazos De sus lados Tres brazos De cada lado En cada brazo Llevaría Tres copas En forma De flor De almendro Una manzana Y una flor En la caña central Llevaría Cuatro copas En forma De flor De almendro Sus manzanas Y sus flores Tendría Siete lámparas Las cuales Alumbrarían Hacia adelante Y hacia el centro Mirando Hacia la caña central Todos Sus utensilios Serían De oro Puro Vamos a ver El mishkan Este tendría Cortinas De lino Torcido De colores Azul Púrbura Y carmesí Con querubín Tendría Cortinas De pelo De cabra Para la cubierta Pieles De carneros Teñidas De rojo Y pieles De ciervos Tendría También Tablas De madera De acacia Cubiertas De oro Puro Para alzar El mishkan Un velo De azul Púrpura Y carmesí Y lino Torcido Con querubín Y dentro Estaría El arca Del pacto Y servirían Para separación Entre el lugar Kadosh Kadoshin Y el lugar Kadosh La mesa Estaría Fuera Del velo Y la menorá En frente De la mesa Para la puerta Del mishkan Una cortina De azul Púrpura Y carmesí Y lino Torcido Para esta cortina Tendrían Cinco columnas De madera De acacia Cubiertas De oro Vamos a ver El altar De bronce O el altar De los holocaustos Este tendría Que ser De madera De acacia Totalmente Cuadrado Como un cubo Cuatro cuernos En cada esquina Tendría Que ser Cubierto De bronce Todos sus utensilios Serían De bronce Tendría Un enrejado De bronce Y tendría Un hueco Cuatro anillos En cada esquina Y varas De madera De acacia Cubiertas De bronce Para llevar El altar El patio Del mishkan Tendría Cortinas De lino Torcido Con sus Columnas Las basas De las columnas Serían De bronce Las basas Son las bases De las columnas Los capiteles Que son La parte superior De una columna Y sus molduras Serían De plata Al norte Y sur Estarían Veinte columnas De cada lado Al oeste Estarían Diez columnas Y en el este Sería la entrada Del mishkan De un lado De la entrada Tres columnas Y del otro lado También Otras tres Columnas Para la puerta Del patio Habría Una cortina De azul Púrpura Y carmesí Y lino Torcido Con sus Cuatro Columnas Todas Las columnas Serían Ceñidas De plata Sus capiteles De plata Y sus bases De bronce Todos Los utensilios Del mishkan Y todas Sus estacas Serían De bronce Si recordamos El rey Salomón Hizo el primer Bet Hamikdash Este tenía La forma De un cuerpo Humano Visto Desde arriba En el libro De Shemot Que está En la página Gozo Y Paz Punto MX En la sección Niños Pueden estudiar Las partes De este Bet Hamikdash Yahweh Dijo Que él Habitaría En medio De ellos Es decir El pueblo De Israel Por lo tanto El cuerpo Humano El Bet Hamikdash Representa A Yahshua Vamos a estudiar La cita Donde Yahweh Dijo esto Y harán Un Mikdash Para mí Y habitaré En medio De ellos Shemot Éxodo 25 Verso 8 En las siguientes Parashot Vamos a seguir Estudiando Las partes Del mishkan Recuerden Que Moshe Estaba En el monte Sinaí Recibiendo Las instrucciones La Torah Y los mitzvot Que Yahweh Le estaba dando Para su pueblo Muy bien Che Vete a Boni Así Ay ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Es que está Increíble Moira Gaby Sí ¿Verdad? Otra vez ¿Lo podemos ver Otra vez? ¿Otra vez? No Mejor Que lo vuelves A repetir Por eso Voy a las diapositivas No 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 Es que Está precioso Sí ¿Verdad? Todo lo que hicieron Hasta se me infló El gorro Mire Ya se me está Ya se bajó Hay que Verlo otra vez Para que se vuelva A poner así Alto De tanto Conocimiento Sí ¿Verdad? Ahora sí Me quedé Boquiabierto Pero todo estaba Muy bonito ¿Verdad? Sí Lo de los panes Y lo de las columnas Y lo de las bazas Y lo de ¿Qué más? Ah sí Lo del mar de bronce Y todo Moira Gaby La menorá La menorá Ay Quiero verlo otra vez Pues lo Este Ya que terminemos Lo vuelves a repetir Bueno Si quieres Lo vemos juntos Mejor en el repaso ¿En el repaso? Sí Sí El repaso también Es una actividad diferente Amiguitos Ah sí Ahora sí Vamos a hacer Sopa de ajo No Sopa de ajo No Sopa de eje Sopa de eje ¿Qué es eso? Sopa de iji ¿No? De uju ¿Te faltó? Uju Sopa de uju Muy bien Bueno Muy bien ¿Te parece mejor Si vamos a hacer La actividad? Me parece muy bien Sí Es una actividad diferente ¿Por qué? Porque ahora Van a relacionar Amiguitos Vamos a relacionar Ah sí Sí Bueno Pues relacionemos Relacionemos Muy bien ¿Me ayudas entonces? Con mucho gusto Voy con mi mamá Ayúdame con las diapositivas Y después voy con mi mamá Bueno Muy bien amiguitos ¿Sí ven que tenemos varios recuadros? ¿Sí? A ver ¡Sí! Sí Muy bien Pues vamos a empezar ¿De acuerdo? El primer recuadro Vamos a relacionar Los cuadros que están Del lado izquierdo Con el lado derecho ¿De acuerdo? Vamos a relacionar Lo de la izquierda Con lo de la derecha Así es Exactamente Muy bien Entonces vamos a ver Con el primer recuadro Sí Recuerden que tienen 10 segundos ¿De acuerdo? Ay Sí Pero si no lo entiendo Pero está muy Está fácil Mira por ejemplo Hay un dibujito De unas Unas maderas ¿Verdad? El chevetteabón Y el chevetteabón Sí Pero el chevetteabón Ahorita no le vamos a hacer caso No Bueno Para que nos 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 ayudes Bien En el primer recuadro Vemos Unas tablas de madera Sí Vemos Más Oro Más Panes ¿Sí? Van a relacionar ¿Qué tenía Este? ¿Qué había de mobiliario Que tuviera eso? ¿Sí? A ver Entonces son Tablas de madera Más oro Más pan Panes Corre tiempo A ver amiguitos Si lo entendimos Entonces tenían los panes Y el oro Y no eran panes de oro Pero entonces estaba En la madera Era la mesa de ¿Eh? De Eso Tiempo Sí Muy bien La mesa de los panes Excelente Muy bien Qué ricos los panes Muy bien Ahora Vimos ¿Qué tendría Las ¿Qué tendría Piedra de onise Más Piedras de Engaste Corre tiempo Bien Entonces son las piedras De onise Y las piedras De Engaste De engaste Y esas Iban en el Pecto Vamos a ver Era de madera Oro Y tenía dos Querubín Corre tiempo Está muy fácil Está muy fácil Moragami Sí, eso está muy fácil Entonces esta no se las voy a decir No, que nos digan los niños A ver A ver los niños ¿Qué llevaba estos elementos? Tiempo Muy bien Muy bien El arca del parto El arca del parto Muy bien Excelente Y último Tenía oro Unas lámparas Y fuego ¿Verdad? Ajá Corre tiempo Está muy fácil Porque ya es la última ¿Ya nos vamos? No Es ya la última pregunta Y ya está muy fácil Tres Dos Uno Tiempo Sería La menorá Muy bien Exactamente Exactamente Vamos a ver con la siguiente diapositiva Esas les tocan a ustedes Sí, a ver No, espérate A ver, chéve Teabón Tendría Madera Bronce Y cuatro cuernos Corre tiempo Está muy fácil Amados Ajim Sí, está muy fácil Es la del lado derecho ¿Ya la vieron? ¿Pero cuál? ¿Del lado derecho? Pues la que está en el lado derecho Tres Dos Uno Tiempo Era el altar de bronce El altar de bronce Que estaba al lado derecho Ajá Así es Muy bien A ver Este Está un poquito más complicadito ¿Sí? Tendría colores azul Púrpura Y carmesí Y sería De lino torcido Corre tiempo El apagosajín Estaba Cuando te acercabas Era lo primero que veías ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Ibas entrando hacia el mishkan Y ahí lo veías Ajá Serían Las pieles de estos ¿Verdad? La piel de la cabra Piel del carnero Y pieles de carnero Teñidas de rojo De rojo ¿Sí? Y las pieles de los ciervos ¿De acuerdo? Corre tiempo ¿Qué tendría esto? Ay, está muy fácil Moragabi Están muy fáciles Están muy fáciles Pero muy divertidas 5, 4, 3, 2, 1 Y lo ibas a ver Hacia arriba Ajá A ver, sería La cobertura La cobertura Así es La cubierta Muy bien Excelente Chevette Abón Y ahora a ver Esta está también muy fácil Porque ella es la última A ver Sería De plata Y de bronce Corre tiempo De plata Y de bronce De plata Y de bronce Y de bronce ¿Qué serían? 4, 3, 2, 1 Y eran las columnas Las columnas Así es Muy bien Chevette Abón Lo hicieron excelente Niños ¿Sí? Muy bien Amiguitos Muy bien ¿Les gustó esta actividad? ¡Sí! Prepárense Porque vienen 18 Adapositivas iguales No, no es cierto Ya con esta ya terminamos Chevette Abón No Otras 20 mil No No, no, no Es que está muy bonito No Bueno Está bien Mejor ahora vamos a ver la tarea ¿Sí? Bueno, Mora Gaby Fue un gusto haber estado aquí No, vamos a ver la tarea Vamos a ver la tarea Sí A ver De tarea Van a recortar Y pegar en su libreta Ilustraciones De todo el material Que se utilizó Para la construcción Del Mishkan ¿Sí? Como por ejemplo Oro, plata, bronce ¿Y qué más? Este, las pieles Las pieles De cordero Ajá Los colores, ¿verdad? Así es Azul, púrpura, carmesí Lino ¿Qué más? También había Ese no lo repasamos Pero había aceite Ah, sí Las especias Todo eso lo van a recortar Y lo van a pegar En su libreta En su libreta Todo lo que se utilizó Para la construcción Del Mishkan ¿De acuerdo? Todo eso, niños Así es Después también van a buscar En Sutaná La cita que vimos ¿Sí? La de Shemot Éxodo Capítulo 25 Y verso 8 ¿Sí? Y la van a subrayar Muy bien Allí en la cita En esa cita Muchos dicen ahí Santuario ¿Sí? Pero santuario No está bien No Entonces le van a poner Mikdash 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 o Mishkan Ah ¿Sí? Sí ¿De acuerdo? Muy bien Muy bien Pues ahora sí Chévere Teabón Ahora sí terminamos Otra vez ¿Qué te pasó? Es que está muy interesante Pensé que te había explotado el boiler La olla de frijoles Sí No Es que Me emociono Y se me empieza a levantar el gorro Y se me empieza a levantar el gorro De tantas ideas Que veo Y ya se te bajó Se me fueron las ideas Pero todavía las tienes ¿No? Es que luego por eso se me olvidan las cosas Pero Bueno Es un pequeño Este Mi chistecito No Sí me acuerdo A ver Pregúnteme algo Mora Gaby ¿Te pregunto algo de esta para allá O de cualquier otra? No De esta Tampoco es para tanto A ver A ver ¿Qué te pregunto? Bueno A ver No, no, no Ya sé Ya sé ¿Qué? ¿Para qué servía El velo que estaba Dentro del Mishkan? El velo que estaba Dentro del Mishkan ¿Para qué servía? A ver Ajim ¿Para qué servía? ¿Para qué servía? No alcanzo Y es más fuerte Pero te pregunté a ti Tú me dijiste que te preguntara a ti Ah Y yo le pregunto a los Ajim ¡Qué tramposo! Es el cheveteabón No Es trabajo en equipo Eso es todo Pero sí me la sé Era para separar El arca Del resto del Mishkan Así es Del lugar Kadosh-Kadoshin Y el lugar Y el lugar Kadosh Así es Muy bien Ay, es que estaba bien Muy bien Otra pregunta ¿Le hacemos al cheveteabón? No, tampoco es para tanto Oh, cheveteabón Ya me había yo animado aquí Bueno, a ver Otra pregunta ¿Cuántas columnas Habría Del lado norte? No, bueno Esa Se la puede preguntar A los Ajim Ellos la van a contestar Con mucho gusto ¿Sí? Tres De cada lado No, ¿cómo que tres? Del lado norte ¿Para dónde está el norte? Pues A ver Tráeme una brújula No me acuerdo Mora Gaby Una más fácil Por favor A ver Una más fácil Pero la vamos a responder ¿Sí? Se las voy a responder ¿Sí? A ver Respóndanos la anterior ¿Cuál anterior? La de las columnas del norte Por eso es la que te digo Que voy a responder Ah, bueno ¿Sí? Serían veinte columnas Eran veinte Mora Gaby ¿No se acordaba? Sí, veinte Eran veinte Veinte del lado norte Y veinte del lado sur Y veinte del lado sur Tres de cada lado En el lado este ¿Sí? De cada lado de la entrada Porque del lado este Había diez columnas Estoy viendo muchos números En mi cabeza Sí Mejor repasas el video Bueno Para que se te quede aquí en la cabecita También nuestros amiguitos Que lo repasen Y se me infle el gorro De tantas ideas otra vez ¿Te hago otra pregunta? Mejor Sí, a ver Adelante A ver A ver ¿Qué pregunta te haré? ¿De qué sería? ¿De qué estaría cubierto El altar de El altar de los holocaustos? Ya iba a decir la respuesta ¿De qué está cubierto El altar de oro? Pues de oro No, el altar de los holocaustos ¿De qué estaría cubierto? Ay, del de los holocaustos De bronce De bronce Muy bien El chaveteón Excelente Todo el rival eterno Que nos permite aprender De sútora Así es ¿No le puedo hacer una pregunta? ¿Cómo se llama El caballo blanco De mi abuelito? Blanco No, se llamaba Blanco Ya me confundí ¿Ya ves? Chavete Se llamaba Blanco Pero era café Ya me hice mucho lío Ya me voy a ver a mi mamá Mejor a comer sopita de ajo Ay, no Oye, y por cierto ¿Cómo es tu mamá? Me gustaría verla Un día de estos Voy a ver Es que siempre dices Que a mi mamá Y mi mamá Sí Yo me imagino a tu mamá Y este O sea, tú igualito A tu mamá Pues sí, ¿no? Sí Tú eres igualito Amigo cuando era yo chiquito Bueno, está bien Pues entonces, amiguitos Esperamos sus fotos Sus videos De lo que hayan aprendido En esta parasha Y de sus tareas Muy bien ¿Sí? Sí Muy bien Entonces, nos vemos El próximo Shabbat ¿Sí? Bueno, ya nos vemos Hasta el próximo mes Porque, pues, así es la cosa Pues sí El próximo Shabbat Va a estar en la Yosef Bueno, a ver si me invita La otra vez me invitó ¿Sí se acuerda? Ah, sí es cierto Me fui a buscar Para ver si traía yo mi tarea Pero Así es Espero sea para otra cosa Bueno, entonces De tarea te dejamos Que te aprendas la cita ¿La de Shemot? Que vimos hoy Sí, la de Shemot Está bien ¿Sí? Me parece muy bien Muy bien Entonces, nos vemos El próximo Shabbat, amiguitos ¿De acuerdo? Sí Nos estamos viendo Muy bien Sí, miren Yo los estoy viendo Sí, desde aquí Los estamos viendo ¿Por qué te estás comiendo Las uñas, ah? No te las comas No son cosas No Bueno, entonces Nos vemos, amiguitos Shabbat Shabbat Shabbat